Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy estoy muy feliz porque por fin vamos a armar nuestro huerto. Les recuerdo que estamos en el reto de hagamos un huerto en casa y hoy lo vamos a armar. Ya por aquí tengo las semillas, ya tengo el sustrato, algunas plantas que necesitamos. Por aquí a mi lado tengo el invernadero manual que me inventé, es lo que se está escuchando. Por aquí tengo también ya los cajones listos, algunas macetitas, vamos a poner algunas flores, algunas aromáticas. Vamos a poner también algunas semillas así libres. Estas semillas no necesitan como que tanto cuidado todavía, son tolerantes al clima. Así que vamos a hacer eso y también vamos a poner muchos semilleros. Por eso es que tengo el invernaderito aquí, porque Ciudad Juárez a pesar de que ya entramos en primavera oficialmente el clima todavía está un poquito fresco, ha bajado la temperatura y al parecer todavía faltan varios frentes fríos. Entonces por eso veo muy conveniente el poner semilleros. Antes de comenzar los invito a seguirme en mis redes sociales, también los invito a seguirme aquí a mi canal de YouTube, porque aquí están todos los videos. Aquí pueden encontrar todo lo que necesitan para poner su huerto en casa, desde tipos de huerto, qué materiales necesitan, absolutamente todo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, el sustrato que vamos a estar utilizando es Pitmos. Esto es turba, es un sustrato muy ligerito. A la hora de que la semilla germine es muy fácil que atraviese, digamos, que la tirrita. Por eso es muy importante ponerles un sustrato suelto para que la semilla no batalle. Yo lo que voy a hacer es mezclarlo con un poquito de humus de lombriz para que la semilla a la hora de germinar y tenga hojitas verdaderas pueda comenzar a aprovechar los nutrientes del humus, porque la turba digamos que no tiene como que los nutrientes que la planta necesita. Entonces por eso voy a estar mezclando estas dos, son las marcas que encontré, y voy a estar mezclando en un recipiente. Lo primero que haremos será colocar Pitmos en un recipiente. Yo a esta cantidad le voy a agregar una tacita de humus de lombriz y lo voy a mezclar muy bien. Si gustas puedes utilizar guantes, en mi caso no tengo ningún problema en agarrar la tierra con las manos. Enseguida vamos a agregar unas tacitas de agua para que el sustrato esté muy bien hidratado. Ahora únicamente vamos a llenar con sustrato nuestros semilleros. Yo estoy utilizando estas macetas pequeñas y aquí vamos a sembrar chile habanero. Vamos a colocar tres semillas en cada semillero y cuando estas germinen, crezcan y se desarrollen, únicamente vamos a seleccionar la mejor. Una vez terminando es muy importante marcar nuestros semilleros. Hay que ponerle el nombre de la semilla que pusimos y también es muy importante poner la fecha. Y ya están listos para colocar en el invernadero. Ahorita los ponemos todos juntos. En semilleros también vamos a poner jitomate bola, tomate cherry, pimiento, calabaza redonda, calabaza larga y lechugas. Vamos a repetir el mismo procedimiento, únicamente voy a estar cambiando de recipientes. ¡Suscríbete al canal! voy a estar reutilizando este semillero como pueden ver ya tiene escrito que aquí puse alguna vez calabaza y voy a poner calabaza larga y calabaza corta pero como me sobran algunos espacios para no desaprovechar ahí voy a poner lechugas es la primera vez que lo hago así es que vamos a ver qué tal nos funcionan las lechugas bueno ya terminamos de hacer todos los semilleros y como pueden ver esta es la repisa que les conté únicamente la forré con mucho plástico para que pueda mantener ahí una buena temperatura y lo que voy a hacer es acomodar todos los semilleros adentro al final la voy a cubrir muy bien y pues ahí se van a quedar todas las semillas voy a estar revisando cada semana para ver el avance y pues ir teniendo un control de cada una de las germinaciones ahora vamos a poner a germinar semillas directamente en las rejas de plástico como pueden ver aquí tengo una es bastante amplia y voy a colocar una bolsa negra y aquí vamos a sembrar semillas de jícama voy a estar rellenando con este tipo de sustrato que es un sustrato para hortalizas y es un sustrato bastante suelto lo que va a permitir que la semilla germine fácilmente este lo voy a estar mezclando con un poco de humus de lombriz para que la tierra ya tenga nutrientes suficientes a la hora de que la planta crezca pues los puede adquirir de ahí para colocar las semillas únicamente voy a hacer seis pequeños surcos la semilla es grande eso siento que nos da ventaja bueno en cada surco vamos a colocar tres semillas y cuando estas germinen únicamente vamos a dejar la que sea más fuerte al final vamos a regar bastante abundante pero sin encharcamiento y se me pasaba a decirles pero es muy importante que la maceta tenga orificios en la parte de abajo para que esté drenando el agua aquí únicamente voy a introducir las tijeras y voy a hacer unos orificios a la bolsa para que empiece a salir el agua que ya estaba retenida también voy a poner semillas de espinaca y voy a hacer el mismo procedimiento vamos a colocar tres semillitas en cada surco regamos y colocamos la maceta en el lugar en donde ya va a estar fijamente y vamos a hacer el mismo procedimiento también vamos a poner semillas de estos tres tipos de semillas en el paquetito dice que deben recibir luz pero también semisombra entonces yo los voy a colocar en un lugar en donde van a recibir bastante luz y sol directo pero de mañana eso quiere decir que el sol no es tan fuerte y por la tarde ya van a recibir sombra también tengo por aquí tres pequeñitas macetas tengo romero lantana y salvia estas tres las voy a colocar por aquí cerca de los semilleros porque es muy importante que empiecen a llegar los polinizadores y digamos que cuando empiecen a germinar ya la jícama la espinaca y la selga puede que empiecen a llegar algunos algunas plagas algunos pulgones por eso es muy importante tener ya listo lo que son algunas flores y algunas aromáticas para que estos insectos lleguen directamente a esas plantas y dejen de acercarse a nuestro cultivo vean al lado de la jícama voy a poner la salvia y la lantana y del otro lado voy a colocar el romero y bueno como pueden ver aquí tenemos bastante espacio todavía ya tenemos en la parte de atrás la parte que va a recibir únicamente luz y sol durante la mañana recuerden que tengo por aquí el invernadero lleno de semilleros y vamos a esperar a que empiecen a germinar para colocarlos en el exterior aquí tenemos espacio para el tomate para el habanero para el jalapeño para que más pusimos para la calabaza pusimos bastantes semillitas entonces aquí tenemos suficiente espacio solamente hay que ser pacientes y esperar a que empiecen a germinar y bueno amigos espero les haya gustado este vídeo los invito a suscribirse dejar sus comentarios puntuar recuerda que todos los avances te los voy a estar mostrando en lives y por algunas imágenes en facebook entonces te invito a seguirme en esa red social para estar al pendiente de este tipo de cultivos la verdad es que no te aseguro que voy a tener éxito en todos pero pues vamos a estar ahí apoyándonos todos espero me sigan y qué más bueno ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo bye